Desde el Departamento de Córdoba, el Contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, exhortó a los gobiernos locales a fortalecer las acciones de control fiscal a través de la estrategia Compromiso Colombia, Cuentas Claras. Esta iniciativa hace seguimiento a proyectos que recibieron recursos del Estado y presentan atrasos en su ejecución. Les hemos pedido a estos nuevos gobiernos locales que nos ayuden con Compromiso Colombia, que es un programa de la Contraloría General, a avanzar en este propósito, acompañados por nosotros mismos con nuestras nuevas facultades. En Córdoba, la Contraloría encontró elefantes blancos, obras inconclusas y críticas por más de 505 mil millones de pesos.